Muy buenas tardes amigos, todos bienvenidos a un día más de información de Totatero KJ, la mejor información deportiva. Hoy vamos amigos con la información del día 23 de mayo, 23 de mayo. Un día excelente, aunque nos caímos en el parley que dimos por aquí, pero no deja de ser un día excelente. Por aquí ayer le dimos cinco logros, nos mató uno. Les hablé del Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach. Borussia Mönchengladbach lo tenía confirmado, ojo, confirmado, 100%, una jugada arreglada, pagando más de dos. Se lo di a todos mis afiliados, confirmado, lo regalé por aquí. El Atlético de Madrid, se lo dije, es un tiro al piso, el Atlético de Madrid no va por empate, no va por perder, va por todas todas. Y el Villarreal, se lo dije, el Villarreal no va a ganar, pero tampoco va a perder por más de dos puntos. Perdió por uno. Se pegó también el Handicap más gol y medio. Nos mató el Olimpiaco y no importa que no haya matado. Igual se perdió, pero es como nos mató. Porque entonces, un penal, los dos goles que le hicieron al Olimpiaco. Un penalti y después un error de la defensa, se escapa del delantero y mete el gol. Una locura total. Porque no fue que perdió, sino que cómo perdió el Olimpiaco. Nos mató de ese palo, pero bueno, no importa. A levantarnos y a seguir. Ahora, en los planes, en los planes, sí destrozamos la banca. Todos los planes, inclusive, ojo, las dos personas que empezaron ayer de los 15 días, se afiliaron. Pueden dar fe aquí, si pegaron o no pegaron todo lo que les vamos a decir aquí. Fíjense todo lo que dijo. El Parley, mil por ciento fijo. Confirmado. Atlético Madrid, Borussia Mönchengladbach. A todo. Y a los del plan básico y VIP, adicionalmente a esos dos confirmados, le pasamos que no estaba confirmado, pero para mí era un fijo. El Class Big de Isla Feroe en alta. Más de 2.5 goles. Quedó 3 a 0. Se fue. Pegamos. Directas. Escuchen bien. Directas. Escuchen bien esto que pegamos en las directas. El Unión Berlín. Empate a medio tiempo. Y después gana el Unión Berlín. No es lo mismo a ti que te digan empate. Que te digan a ti el empate a medio tiempo con precisión quirúrgica. Y después ganan el juego completo. Unión Berlín. Empate a medio tiempo y ganan el juego completo. Y el Swazer de Inglaterra. Empate en el juego completo. Se pegó también. En las directas nos faltó una sola que fue el Dinamon Break. Ese se nos cayó. Pero pegamos esas dos grandes que pagaron un dineral. En la MLB también pegamos. Fíjense lo que pegamos en la MLB. Yankee a ganar. Atlanta a ganar. Y Orioles la alta. Yankee a ganar sexto de Inglaterra por 11. Los ganamos en 9.5. En la NBA vamos pegados con Milwaukee a ganar. Y en la NHL vamos pegados con Islander. Los mandé a jugar más medio gol. Sin embargo ganó fácil Islander hoy. Y Tampa Bay. Era lo otro que llevamos hoy. Nos falta todavía uno de la NBA para terminar de pegar la NBA para la noche. Agarrarse total en los planes. Total. Fútbol. Béisbol. Directas. NBA. Y nos falta uno de la NHL para terminar de pegarlo. Todo. Solamente nos faltó una directa que se nos cayó. Y en el plan... Hay un plan que yo le doy una ahogada bomba. Esa ahogadita bomba nos falló. Ahí llevábamos el Olimpiaco. Y el Olimpiaco nos sacó tanto del Parley como... Que les di por aquí a ustedes. Como en la ahogada bomba que yo le doy a mis afiliados. Entonces fíjense. Voy a darle una dupleta de béisbol. Para que estén pendientes. No se pierdan el video. Pero antes de darle la dupleta de béisbol. Quiero compartirles... El señor Luis. El amigo Luis de México. Que regaló la afiliación del mes. Hoy me comentó... Sigue ganando. El amigo Luis sigue ganando. Hoy por lo menos la reventamos. Pegamos fútbol. Pegamos directa. Pegamos béisbol. Pegamos NBA. Estamos ligando ahorita en NHL. Sigue ganando y reventándola. Los amigos que empezaron nuevo. Los dos amigos que empezaron nuevo. Ya que se ganaron la promoción. Coméntenme aquí. Si hoy no le dimos todo eso que estoy diciendo yo por aquí. Este... Bueno. El amigo Luis. De México. Me comentó hoy que está pensando... Regalar otra afiliación más. Porque le está yendo muy bien. Y él dice que regaló la afiliación. Le está yendo ahora mejor. Entonces quiere regalar otra afiliación. Estamos estudiando. Qué día podemos hacer ese sorteo. Y si él todavía se termina de decidir. Si la va a terminar de regalar. Hoy me asomó esa posibilidad. Así que pendiente. Y por ahí vienen promociones. No pueden dejarle de dar like. Porque acuérdense que el día que yo escoja. Solamente los que le dieron like al video. Son los que van a participar. Ok. Aparte de eso. Vienen los cuatro sorteos que iba a hacer yo. De los del plan dupleta. Cuatro días del plan dupleta. Dos días del plan de las directas. Una abogada de 100 dólares. Y adicionalmente a eso. La abogada del mes completo. La promo... El regalo del mes completo. Que va a regalar el señor Luis de México. Así que pendiente de todo. Entonces bueno. Los amigos que empezaron ayer. Que se ganaron los 15 días. A reventarla. Ya arrancaron reventándola. Adicionalmente a eso. Ya se suscribieron. Ocho personas. Ocho personas. De muchos países. Médicos. Perú. Guatemala. Arrancó uno de Guatemala. Arrancó uno de... Portugal. Y arrancaron todos ganando. Todos ganando hoy. Por lo alto. Para mañana. Fíjense. Escobimos dos jueguitos de fútbol. Para dar por aquí. Tomen nota de los jueguitos que escogimos. El primero. El Atlanta. El Atalanta. Y el Milan. Mañana se enfrentan. En Italia. En la Serie A de Italia. El Atlanta. Recibió ahorita un golpe. Bastante fuerte. Cuando quedó eliminado. De la Copa de Italia. Ellos vienen picados por eso. Aparte de eso. En mi reporte. Hoy me llegó. Que el profesor Gasperini. El director técnico del Atlanta. Ya está descontando. Que mañana ganan. Ok. Adicionalmente a eso. Ellos están en un muy buen puesto de clasificación. Ahí se van a quedar. Ganan. Entonces. Entendiendo eso. Mañana. Yo no tengo duda. Que el Atlanta. Vaya a ganar. Y está pagando muy buena cuota. Entonces. Vamos a jugar mañana. El Atlanta. Contra el Milan. A ganar. Ok. Primer logro. De regalo. El segundo. La segunda jugada. Que le voy a regalar. De fútbol. Va a ser en el partido. El Leicester City. Y el Tottenham. Ok. El Leicester City. Está en puesto de clasificación. Para Champions. Ok. Y el. Tottenham. Está en puesto. De clasificación. De Europa League. Pero no de forma directa. Entonces. A los dos. Le interesa ganar. Uno para mantenerse en puesto de Champions. Y el otro. Para mantenerse. O ir mejor. Más fijo. O más seguro. En puesto de Europa League. Ahora. Conociendo. Las defen. La. Los defectos. Del Tottenham. Que es un equipo. Que en la parte de defensa. Se descontrola muchísimo. Se dispersa mucho la defensa. Y crea muchos baches. Y lo contundente. Que es. El Leicester City. En este momento. Yo no creo que el Leicester City. Vaya. Aprovechar mañana. La oportunidad. De concretar. Su pase al Champions League. Entonces. En ese partido. Entre el Leicester. Y el Tottenham. Yo voy a recomendar. Jugar el Leicester City. A ganar. Ok. Y la dupleta. De béisbol. Que les vamos a regalar. La dupletica de béisbol. Que les vamos a regalar. La vamos a regalar. A nombre. Dedicada. A nombre. De. Un grupo de personas. Que nos siguen. En la Guajira. La Guajira de Colombia. En nombre. Del amigo. Jairo. Jairo Ortiz. Él. Escribe. Pero es. Un grupo de allá. De amigos. Que nos siguen. En la Guajira de Colombia. Sí. A nombre de ellos. Es que vamos a dar. Esta. Esta jugadita. Dupleta de béisbol. Mañana de regalo. El primer logro. De esa dupleta de béisbol. Que vamos a agregar. Mañana. En la jugada. Va a ser. Detroit. En baja. Ok. Detroit. En baja. Menos de 8.5 carreras. En ese juego. Y padres. A ganar. Mañana con el pinche. Que monta padre. Debería ser. Una garantía. Para que padre gane. Entonces. Esa es la dupleta. Dedicada a los amigos. De la Guajira de Colombia. Ok. Bueno. Sin más nada que decirle. Muchachos. Gracias por el apoyo. Sigan dando. No me gustan. Vienen muchísimos premios. En cualquier momento. Los sorprendo. Con los cuatro sorteos más. Ok. Así que. Pendiente. Activo. Todo el mundo. Y hoy. Todos los que se afiliaron. Nuevos. Los dos muchachos. Que se ganaron. Ayer las afiliaciones. 15 días. Y todos mis afiliados. A cobrar. Se les quieren. Ok. Aquí. Desde aquí. Como dijo un amigo. Hoy por ahí. Desde la bodeguita. De al lado. O de la esquina. Desde la bodeguita. De la esquina. Poniendo mucho. A la gente a ganar. Muchísimo dinero. Se ganó la gente. Que está con nosotros. Afiliada aquí. Desde la bodeguita. Del lado. Como dice él. Porque esa gente. Que tiene los egos. Grandísimos. 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 Pero esos egos. Le pasan facturas. A esa gente. Entonces ellos. Se creen. Que ellos son. Los máximos. Y los demás. No sirven para nada. Bueno. Desde la bodeguita. De la esquina. Pegamos hoy. Cuatro pales. De cinco. Y todavía vamos. Por el de la NHL. Para reventar esta noche. Cinco. De cinco. Y con dos tremendas directas. Vuelvo a repetirla. Con dos tremendas directas. Que fue. El Unión Berlín. Empate a medio tiempo. Y gana juego completo. Vean cuánto pagó eso. Aparte de eso. El Swarcer. Empate. A juego completo. De Inglaterra. La Champions League. Una pelusa. De la bodeguita del medio. Poniéndolo a ganar. Chao amigos. Se le ve mañana. Se le quiere. A cobrar. Chao.